Estas son las pelotas de Navidad, en toda la comunidad valenciana se hacen, pero estas están hechas al estilo de Morella, que son con canela, en castellón son diferentes, son con ajo y perejil, carne picada, huevo también, pero diferentes. MAMA PERSIAPAN BIKIN MENU UNTUK MALAM NATAL MENU LAGI MOTONG-MOTONG DAGING UNTUK DIBIKIN SEMACAM BAKSO TAPI BAKSO ALA SPANYOL METILI BIKIN APA NAK? MAMA PERSIAPAN BIKIN MAMA PERSIAPAN BIKIN Aquí lo llamamos longanizas. Llanganizas, que en la carne está picada, y en otra parte, cuando esté ya bien frito, aquí pongo pan rallado, polvito de canela, y con el queso, se mete todo esto. con la manteca que lleva con la manteca y se ponen huevos seis huevos tres claras las dejamos aparte para pasar las bolitas por encima con la clara y las otras tres yemas ahí y tres huevos más enteros, si hace falta alguno más para que quede bien durita pues se añade esto es manteca y 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 Esta es la pelota de Navidad en la región de Valenciana que siempre se sienta a muchos de Valenciana como el menu de abierta en la Navidad Ok, amigos, gracias por ver y nos vemos en la siguiente video Bye-bye